Vamos a ir con nuestro compañero Mateo Sujarchuk, que está en microcentro. Estamos a días, a nada, menos de una semana para las elecciones, así que vamos a ver, Mateo, contame qué se sabe, cómo son los preparativos, cómo es el tema del hisopado, de quiénes trabajarán con la vacunación, cómo es todo el tema preparándonos ya para las elecciones. Buenas tardes, Maju. Buenas tardes, equipo. Exactamente, acá estamos con esta vista hermosa de nuestra ciudad. Exactamente, estamos de cara a las elecciones. Este domingo, 12 de septiembre, se realizarán las elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, y el gobierno de la ciudad estableció cinco ejes por los que se van a desarrollar los comicios este domingo. El primero, test gratuitos, masivos, 48 horas antes de la apertura de los comicios para todo el personal que se va a estar desarrollando el día de las elecciones. Esto que incluye presidentes de mesa, autoridades, fiscales y personal que va a estar trabajando a lo largo de toda la jornada. Lo segundo, distancia social, lógicamente, para garantizar el cumplimiento de los protocolos. La tercera y muy importante, prioridad durante toda la jornada, es decir, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, para las personas de la tercera edad. Esto significa que van a ir directamente a su mesa y no van a tener que hacer cola. La cuarta, organización de los centros de votación. Esto que incluye apertura de más centros de los ya habilitados para votar. Por lo tanto, revisen su padrón electoral a ver si no les cambió el centro de votación. Y la quinta, desinfección de espacios. Esto que implica cuando se cierran los comicios a las 18 horas, inmediatamente ingresa una cuadrilla de limpieza. ¿Esto para qué? Para garantizar que al otro día, en los establecimientos educativos, colegios y demás, se pueda garantizar la jornada al otro día lunes. También el gobierno estableció una serie de recomendaciones para el día domingo. La primera, como ya dije antes, conocer el padrón electoral con anticipación para no perder tiempo buscando el apellido y lo que todos hacemos. Esto se puede buscar en buenosaires.gov.ar barra elecciones. La segunda, llevar lapicera propia. Esto para firmar el padrón electoral y reducir el contacto físico. La tercera, cerrar el sobre con la solapa hacia adentro. Esto porque lamemos el sobre y para evitar que los que sacan los sobres de la urna puedan reducir el contacto físico. Esta es muy importante. Ante síntomas de COVID-19, no concurrir al centro de votación. Claro que no. Y la quinta, y fundamental, pero vale aclararla, quienes estén cumpliendo aislamiento, ya sea por caso positivo o contacto estrecho, están exentos de las elecciones. Esto parece una frase hecha, ¿no? Pero viene bien marcarlo. Tal cual. Sí, viste, Mateo, que lo que uno cree que es obvio, después siempre, mirá, pero te lo firmo, va a haber uno que fue con fiebre, que no, algo va a pasar, va a toser, algo va a pasar. Así que es bueno aclararlo. Mateo, muchísimas gracias, muchas gracias. Un beso grande. Más que un beso para ustedes y, bueno, buena jornada. Igualmente, mi vida, beso grande. Besos.